Belén Esteban ha sido ingresada por una crisis. Desde aquí, antes de comentar la noticia todos juntos, Belén Esteban, ojalá te recuperes pronto, mis mejores deseos para ti y que pronto salgas del hospital. Vamos a comentar la noticia. Me ha parecido muy significativo que Jorge Javier Vázquez no haya dicho nada, que el programa haya seguido con normalidad, que absolutamente nadie lo haya mencionado. Me ha llamado la atención, no os voy a engañar. Yo, bueno, a lo mejor estoy hecho de otra pasta y hubiese hecho otro tipo de cosas, pero bueno, esto es una opinión mía. Repito, Belén Esteban, ojalá salgas pronto y te mejores, ¿vale? Si vais a comentar, hacedlo con respeto y tened en cuenta que hay que saber diferencia lo que es el mundo del corazón, el cotilleo, de la salud. La salud es mucho más importante, yo creo que eso lo tenemos todos conscientes. Entonces, los mejores deseos para Belén. Si eres nuevo por el canal, suscríbete con la campanita para no perderte vídeos y vamos a comentar la noticia para que sepáis el motivo y lo que está pasando ahora mismo con Belén Esteban. Como veis, el titular es Una ambulancia acuda a Telecinco ante una crisis de Belén Esteban. Tarde complicada en Sálvame. Pese a que a priori parecía que el programa marchaba con total normalidad y con todos sus colaboradores en perfectas condiciones, llamaba la atención la ausencia de Belén Esteban. La de Paracuellos había acudido a su puesto de trabajo como de costumbre, pero a medida, a media tarde, salió de plató y, para sorpresa de todos, no volvió. Es cierto que Belén Esteban casi siempre está presente y se nota su ausencia. Si de repente empieza el programa, sale un momentito y ya no vuelve, pues llama la atención. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención es que no han dado una aclaración, no han mencionado nada, no le han mandado un buen deseo. No lo sé, no lo sé. Dejadme en la caja de comentarios vuestra opinión. Pero, ¿qué es lo que habría hecho que la colaboradora se ausentara de manera tan inesperada? Según ha podido saber Luke, gracias a diversas fuentes cercanas al programa, Belén habría sufrido una bajada de azúcar por la cual su presencia en el plató se vio empañada. Pues lo que está diciendo Luke, sus informaciones, es que ha sufrido una bajada de azúcar. Pero es que esto va más allá. Lo vamos a ver ahora en el artículo. Esto va más allá. Es verdad que Belén Esteban, pues siempre, no siempre, pero ha tenido ya varios episodios de bajadas de azúcar, de problemillas de salud. Y bueno, este ha sido uno más, pero creo que sigue ingresada. Ahora lo vamos a ver. Un problema de gran gravedad por el cual el equipo se ha visto obligado a llamar a una ambulancia que en cuestión de instantes ha acudido a atender a la ex de Jesulín, provocando así una situación de susto e incertidumbre por parte de sus compañeros. No obstante, y gracias a la rápida intervención de los profesionales, Esteban se ha recuperado perfectamente de este achaque. Aunque ha preferido no volver a Sálvame para recuperarse completamente y evitar que este incidente llamara la atención de la audiencia en exceso. Tras este contratiempo, el programa ha continuado como estaba previsto y ninguno de los trabajadores han querido dar detalle algunos sobre el porqué de esta ausencia. Aquí es donde yo doy mi opinión. A ver, tal vez Belén Esteban no quiera que se sepa. Tal vez haya sido por eso, pero bueno, un detalle, un... No lo sé. Aquí tampoco me quiero meter. Yo tengo mi opinión de cómo haría las cosas, pero es cierto que a lo mejor ha sido la propia Belén Esteban que ha dicho, oye, mira, no digáis nada, no quiero que la audiencia se entere de estas cosas, no quiero que lo sepáis. Puede que haya sido eso. Ahora sí, no es la primera vez que Belén sufre un episodio de este tipo con respecto a su diabetes. Fue casi hace una década cuando la tertuliana se debatió entre la vida y la muerte al entrar en coma a consecuencia de un bajón de azúcar. Es que la diabetes, según el punto y el grado que lo tengas, puede ser muy duro. Un durísimo golpe que en alguna que otra ocasión ha recordado ella misma visiblemente emocionada. Se abren comillas de Belén Esteban. Me dio un bajón de azúcar tremendo, me quedé sin azúcar en el cuerpo y vi a mi niña como me llamaba y era muy chiquitita. Lo máximo que he estado en coma han sido 18 días. Oía a mis padres hablarme y mi padre me decía que volviera. No quiero hablar porque me acuerdo mucho de mis padres que lo pasaron muy mal ahí. Pues la verdad que un episodio bastante dramático. Vuelvo a repetir desde aquí mis mejores desesperables en Esteban hay que dejar a un lado todos los temas del corazón y cotilleo y desear pues a las personas que tengan buena salud y se mejoren de sus problemas por supuesto. No solo por supuesto. En más de una ocasión ha sido la propia Belén quien ha querido explicar cómo llevaba conviviendo con la diabetes desde que tenía 10 años habiendo dado una oportunidad a la bomba de insulina que ha conseguido darle algo de libertad en esta enfermedad. Se abren comillas. Miguel me habló de la bomba de insulina y yo no estaba muy convencida pero al final me la puse y me cambió la vida. Siempre la llevo aquí en el sujetador metida. Expresaba con total naturalidad. Además este aparato médico ha conseguido ser su mejor aliado en el día a día. Se abren comillas. He bajado de peso y me ha deshinchado. La bomba te avisa de la dosis que te tiene que poner y te regula. La llevo siempre y tan feliz. Aclaraba agradeciendo a la seguridad social y a todos los sanitarios por conseguir que las personas diabéticas puedan llevar a cabo una vida totalmente normal. Pues esta es la noticia. Tengo que deciros tengo que deciros aquí quiero que me escuchéis atentamente. He visto vídeos porque esta noticia me la han pasado ¿vale? Entonces lógicamente pues he visto algún canal de YouTube digo a ver si es cierto a ver si lo ha comentado alguien me parece lamentable me parece lamentable los títulos que usan algunos youtubers y esta vez no me refiero al que todos conocéis que he tenido así un poquito de roce con él no. Otro youtuber que es que ni le conozco la verdad que no me entran ni ganas que pone un título pone un título como si Belén Esteban estuviese ya casi en el otro barrio ¿vale? No es Juan Hus no es Jack de corazones no. Es otra persona que bajo mi punto de vista debería revisarse sus valores éticos de cómo crecer en YouTube porque crecer en YouTube está muy bien. Está muy bien que yo ahora pongo un título y diga última hora Belén Esteban ingresada pues se trastocan los planes en Sálvame o lo que sea. Eso está bien pero hay otros títulos y de verdad que no quiero atacar pero es que vamos a ver es que prácticamente han dicho que Belén Esteban estaría ya con un pie en la otra acera no sé si me entendéis y todo no vale todo no vale el artículo este es muy claro o sea la propia Belén Esteban ha dicho a sus compañeros no digáis nada la propia Belén Esteban es la que ha decidido no seguir en plató y que no se iré sin explicaciones de su situación que ha sufrido un bajón de azúcar si la muchacha la mujer es diabética entonces pues suele pasarle estas cosas que ha tenido que ir una ambulancia a Sálvame si se informa oye mira ha llegado esa noticia de pues de look de ok diario de la periodista o el periodista la periodista Diana Torres que nos ha dicho esto lo otro perfecto pero poner un título ataque al corazón y comentar que está en la UCI que hay que llorar por las esquinas del sofá que esto que lo otro a mí me parece muy dañino y que eso sí yo no lo permitiría una cosa es hacer título de clickbait de lo que sea vale pero vamos a ver es que es que ese título y el vídeo en sí y es que no quiero nombrar a nadie pero es que el título y el vídeo en sí estaría dando a entender que Belén Esteban está en el otro barrio o sea es que eso no se debería consentir una cosa es que nos pueda caer mejor peor perfecto que nos esté haciendo mal mediáticamente perfecto pero hay que saber distinguir entre esto y que somos personas entre esto y la salud de los demás y por supuesto no jugar con unos títulos tan dañinos que sí que te va a dar visitas sí la gente va a clicar sí pero no todo vale o por lo menos así considero yo no todo vale en YouTube para crecer no todo vale y de verdad que no es ni Juanjus ni Jack de Corazones que he visto que lo ha subido no no es ni Juanjus ni Jack de Corazones no han puesto ese título ese título es dantesco es horrible pero bueno es mi mi pequeña opinión si te ha gustado el vídeo suscríbete con la campanita déjala y comparte el vídeo y un saludito con la campanita